Hoy festejo en la Cantina Que te fuiste de mi vida Para no volver jamás El adiós que tú pensabas Me darías tal vez mañana De lo adelante mi amor Tú que siempre platicabas No te dejaría por nada Ahí te dejo un buen plantón Anda, busca otra persona Para ver si ella perdona Lo que no perdono yo Y por Dios Por Dios Que no te miento Para nada me arrepiento Desde adiós que yo te doy Y hoy festejo en la Cantina Que te fuiste de mi vida Que ya todo terminó Y hoy festejo en la Cantina Fue la despedida Hoy te fuiste de mi vida Y te canto esta canción Unos tragos de tequila Que feliz será mi vida Y esperar un nuevo amor Tú que siempre platicabas No te dejaría por nada Ahí te dejo un buen plantón Anda, busca otra persona Para ver si ella perdona Lo que no perdono yo Y por Dios Y por Dios Por Dios Que no te miento Para nada me arrepiento Desde adiós que yo te doy Y hoy festejo en la Cantina Que te fuiste de mi vida Que ya todo terminó Hoy festejo en la Cantina Y hoy festejo en la Cantina